Cambio un terreno de 12 caballerías a 5.000 cada uno, por otro que vale 15.000 la caballería. ¿Cuántas caballerías tiene este? Bien, entonces si dice que está cambiando es porque hay una igualdad, ¿verdad? Listo, a ver acá, 12 caballerías a 5.000 cada uno, entonces ¿cuál era el costo? Vamos a llamarle costo 1, ¿de acuerdo? Costo 1 sería igual a... A ver, si uno de ellos cuesta 5.000, 2 costará 2 por 5.000, 3 costarán 3 por 5.000, 12 costarán 12 por 5.000. Así. Y multiplicas. ¿Cuánto sale esto? A ver acá abajo mejor. Como tiene puros ceros, primero con el 5, 12 por 5 sería 60 y agregas los 3 ceros que acompañaban, 1, 2, 3, ya está. Ahora el costo 2. ¿Cuánto sería? Dice por otro que vale 15.000 la caballería. Allá, pero no se sabe cuántas caballerías tiene, ¿verdad? A ver, como no se sabe que sea x, o sea, una caballería 15.000, 2 caballerías, 2 por 15.000, x caballerías, x por 15.000, o sea, 15.000 x. Así. Así. Si los está cambiando es porque tienen el mismo valor, el costo 1 y el costo 2, por eso los vamos a igualar. Así que, esto, que lo voy a escribir por acá, x es igual al otro costo, porque los está intercambiando y en el ejercicio nos dice que se haya perdido o se haya ganado algo. Ya está. Ahora 15.000 que está multiplicando, el que multiplica siempre pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Así. Ahora, en una fracción se puede simplificar y acá más fácil porque terminan en 0, siempre se eliminan 0 del final. Uno con 1, otro con otro, otro con otro y queda 60 entre 15 que dividiendo sale 4. 4 que, x era el número de caballerías, entonces sería 4 caballerías, es lo que tiene, ¿verdad? Y listo. Respuesta final. Siempre tenemos que darle respuesta a lo que nos preguntan. Ahí termina. Respuesta final. 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 Gracias.